Hola, los saluda Brian Bekeles para invitar a todo Honduras a unirse, ya que vienen cuatro partidos muy importantes que tenemos que enfrentar con las mejores armas. Les invito a mis compañeros y al profesor que dejen el orgullo a un lado, que platiquen, que platicando se soluciona todo. Todo es a beneficio de Honduras. Honduras siempre va a lograr lo mejor juntos. Hashtag unidos por la H en Rusia 2018.